Bienvenidos a Cava Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Como pueden ver en sus pantallas, les estoy mostrando las cajas de cereales Cheetos y una moneda de Cheetos. Porque de eso se trata el contenido de hoy. El contenido de hoy se trata del centavo del año 2000 de los cereales Cheetos. O sea, los centavos que traía la caja dentro de los cereales Cheetos. Porque como todos saben, ese tipo de cereal, los cereales Cheetos, cada cierto tiempo, tiran figuras conmemorativas y emblemáticas. Pero esta vez vamos a hablar de lo que está aconteciendo en el mercado en los últimos días o meses con esta moneda, con este tipo de moneda. Vamos a aprender cómo identificar esa moneda porque es la única manera de identificarla, nada más hay una sola manera para identificarla. Y vamos a ver en cuánto se subastó una moneda de esta en grado MS68. Porque esa es una de las razones por la cual esta moneda puede alcanzar un gran valor si tiene un grado alto. Pero también vamos a conocer algunos precios en grados bajitos. Antes de seguir, permíteme pedirte que si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te suscriba, le dé me gusta y active la campana para que el canal siga creciendo. Ahora vamos al contenido. Bueno, es bueno saber que en los Estados Unidos hasta las monedas simbólicas valen, son valoradas. Como es el caso de esta moneda que estoy presentando ahí en la pantalla, de un centavo de dólar del año 2000 que venía en las cajas de cereales Cheetos. Esta moneda le venía diciendo que le iba a enseñar cómo identificarla. Esta moneda es fácil de identificar porque si esta moneda no es como esa que le estoy presentando ahí, viene en ese tipo de sobrecito que dice Cheetos. Es como un envase, una especie de folder plástico con la fecha del año 2000. Porque la moneda es una moneda común y corriente como cualquiera. Pero para usted pueda mandarla a certificar, tiene que estar así, intacto. Y además trae un certificado de autenticidad. Si usted va a comprar una de estas monedas, se están vendiendo en internet sin certificar. Alcanzan desde los 30 dólares hasta los 100 dólares. Pero si usted la tiene y no la tiene en ese tipo de envase plástico, la va a comprar y no está así con, que diga Cheetos. Y ese papel de, ese certificado de autenticidad, no la compre o no la venda porque no lo va a poder vender. Inclusive para poderla certificar, tiene que estar en el envase que viene de fábrica en la caja de cereales. Esa bolsita plástica que dice Cheetos, año 2000. Y el certificado de autenticidad, para poderla certificar. Y esa moneda certificada en grado MS68 puede ser vendida en 3.000 dólares. Y certificada en grado más bajito MS67 puede alcanzar un precio desde los 190 hasta los 200 dólares. Y en un grado MS66 puede alcanzar un precio de 100 dólares o más. Bueno, hasta aquí el contenido de hoy. Si te gustó, dale me gusta. Activa la campanita. Activa el botón de super gracias. Y hasta el próximo video, mi gente. Activa el botón de super gracias.